Gracias por seguir en nuestra sintonía en Unoticias en este día miércoles 24 de abril. Enseguida damos paso a nuestra siguiente entrevista. Estamos ahora pues con Juan Javier Santos Salvador, el exabogado penalista con quien vamos a analizar la pregunta acá de la última consulta popular y referéndum 2024 en la que se menciona sobre el traspaso de bienes ilícitos al Estado. Juan Javier, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unoticias. Hola Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. De igual manera, Juan Javier. Esta pregunta acá mencionaba que si se está de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, es decir, el propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la ley orgánica de extinción de dominio conforme al anexo de la pregunta. ¿Ha ganado el sí? ¿Y qué significa esto entonces para el país, Juan Javier? Lo escuchamos. Significa lo siguiente. Ya existe, el Estado ya es propietario, pasa a ser propietario de los bienes que pertenecen o han pertenecido o han tenido alguna relación con actividades ilícitas. Porque así está en la ley orgánica de extinción de dominio. Y ya existe la ley. Y el titular pasa a ser el Estado. No ha cambiado eso. Si nosotros leemos la pregunta, el anexo en la parte de atrás, en estas chiquitas, dice que el presidente va a enviar un proyecto de ley que tiene que ser aprobado por la Asamblea en 60 días. Pero no sabemos cuál va a ser el procedimiento, porque ya existe un procedimiento de cómo tiene que ser la extinción de dominio de las partes, de las personas procesadas. Pero aquí no se utiliza el COIP, ya tiene su propio procedimiento. Ya existe. Básicamente acá la fiscalía tiene tres etapas. En la segunda, él tiene una etapa preprocesal, tiene una etapa de investigación patrimonial, que es cuando recién se notifica a los sujetos procesales, o sea, se notifica a las personas que están siendo investigadas. Correcto. Y luego la etapa de juicio. Y existen los recursos de apelación, los recursos de revisión, tal cual como están en el COIP, existen los mismos recursos. Y tiene que haber una sentencia ejecutoriada para que esos bienes pasen al Estado, el titular. No sé qué es lo que va a cambiar, no sabemos lo que va a cambiar, porque fue un voto en blanco por el presidente para que él nos diga cómo va a ser ese proyecto de ley que nos va a beneficiar a todos para que el procedimiento sea más rápido. Ahora, Juan Javier, entonces, si ya hubo o existe actualmente más bien una ley que no ha sido aplicada, ¿de qué dependerá entonces? Y siempre lo menciono, ¿no? Porque estamos hablando, en todo caso, de un gobierno de transición. Vamos a ver si Novoa se postula como candidato a la presidencia en el 2025, pero más allá de todo eso, ¿cómo va a ser aplicado ahora sí? ¿Quién da las garantías suficientes, Juan Javier, para que esta ley de extinción de dominio pueda ser útil para el país? El presidente de la República fue un voto en blanco a favor del presidente, porque el anexo no nos dice nada. El anexo, literalmente, lo que nos dice es, en caso de ser aprobada la presente pregunta, el presidente de la República, el plazo máximo de cinco días posteriores a la publicación de los resultados, remitirá el proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica de extinción de dominio que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. La asamblea nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal conforme al trámite previsto en la ley de la materia. Es decir, que la asamblea puede hacer de los cambios que quiera, el presidente puede hacer un veto parcial y luego es aprobado. Y luego es aprobado publicándose en el registro oficial. Entonces, la garantía que tenemos es la fe, es la confianza, como ustedes le quieran decir, que se le tenga el presidente. Porque esta pregunta no es como las anteriores consultas populares donde sabemos qué se va a cambiar en la ley, qué artículo va a cambiar. Aquí no sabemos, no tenemos idea. El procedimiento existe, es bien rápido, al menos formalmente, otra cosa es ya la práctica, pero no sabemos qué va a ser el presidente aquí para que sea más rápido, no tengo idea. Ahora, Juan Javier, prácticamente esta ley establece un aproximado de un año de investigación y en Ecuador actualmente no se ha revertido la propiedad de ningún bien de origen ilícito. Sabemos que es así, lamentablemente es así. ¿Cuál será el rol entonces ahora de las entidades involucradas, como también lo son la Fiscalía General del Estado o la Procuraduría? Es un problema muy grande, estimado. Lo que sucede es que el Consejo de la Judicatura, la función judicial, tiene poco presupuesto. Entonces, tienen que crear jueces. Ya crearon jueces para el tema de corrupción, crearon. Si quieren avanzar más rápido, tienen que haber más jueces. Tiene que haber más gasto de burocracia. Tienen que hacer inversión en la función judicial, que no lo hay por falta de dinero. Esa es la verdad. Entonces, la ley lo que nos establece es que sí, en primer lugar son seis meses la etapa preprocesal. La etapa procesal dura seis meses. Y lo que puede hacer el fiscal es que se puede renovar por seis meses y luego por seis meses más. Por ejemplo, cuando haya cooperación internacional. Puede pedir, por ejemplo, seis meses primero, seis meses, que sería un año. Y luego, si es que no hay, no envían, si estamos pidiendo cooperación internacional y no recibimos absolutamente nada, hay negativa de eso, tiene otros seis meses más el fiscal, que puede entonces ser hasta 18 meses. Y luego eso tiene que venir la etapa de juicio. La ley tiene ciertas malas redacciones, porque me habla de partes de demandas y cosas así que fueron tomadas del derecho procesal civil. Pero, como indicaba, no hay nada que nos garantice que sea rápido. El fiscal tiene que tener sus tiempos, porque tampoco puede abusar. Existen los terceros de buena fe. Hay personas que están, por ejemplo, viviendo en una, compraron un bien con dinero ilícito, pero la casa fue adquirida con dinero ilícito. Por ejemplo, todos están estos terceros de buena fe. Entonces, tiene que tomar en cuenta el juez en la etapa de juicio. Entonces, no sabemos los ecuatorianos, los penalistas, los abogados, no sabemos qué es lo que va a mandar el presidente. Por eso, yo en esa pregunta, al menos porque no tenía idea qué es lo que va a hacer el presidente, yo voté no. Porque yo sí estoy de acuerdo con que los bienes pasen a ser titular el Estado, pero ya lo es, ya pasa a ser el Estado, ya está la ley. Ahora, eso es lo que ha pasado, pues, también con algunas preguntas, como la D y como la E, lo que tiene que ver con el arbitraje internacional y también con el trabajo por horas, Juan Javier, ¿no?, que por precisamente falta de información o de una correcta comunicación con la ciudadanía, también muchos votaron por el no. Ahora, entonces, ¿no es tanto así? ¿Cuál es su lectura, Juan Javier, respecto a lo que el gobierno dice que 9 de 11, y se sienten y se ven triunfantes ante esta consulta popular? Bueno, la consulta popular no es un triunfo del gobierno, es un triunfo de los ecuatorianos en la parte de seguridad, pero realmente, en realidad, para mí, desde mi punto de vista, es una pérdida para los ecuatorianos que no pasó lo más importante, porque, ¿qué es el arbitraje y el contrato por horas? La gente va a seguir, mucha gente en la informalidad, desmintieron a la gente descaradamente, muchos pseudoanalistas, indicando que no les van a pagar el décimo ni los beneficios de ley, no, tiene que estar afiliado, y el proporcional es como las horas. La arbitraje internacional, mintieron también, porque el Ecuador no tiene por qué tener demandas si es que cumple sus obligaciones contractuales internacionales. Pero ¿qué va a pasar? Y esto lo he puesto en mi red social, que tiene que lo que tiene. Millones de millones de millones de dólares de inversión extranjera van a caer, pero ¿saben dónde? Cuando quieren invertirlos antes, Colombia y Perú, Ecuador no se van a venir, porque es como un seguro tener un arbitraje internacional, es como un seguro de que no tenemos que usarlo, pero si llega a usar, tenemos un lugar independiente. ¿Qué quiere usar la justicia ecuatoriana? Si el juez y parte de nosotros, no. Y luego, Juan Javier, el tema de que preguntas sobre seguridad, algo que se sobreentendía de antemano de que iba a ganar el sí, porque quién y en qué cabeza alguien no iba a querer que las Fuerzas Armadas también intervengan y ayuden a la Policía Nacional o el tema de comisión de armas. Entonces fueron preguntas que al fin de cuentas, y ya que han pasado tres días, Juan Javier, una consulta popular que estuvo de más, ¿realmente se puede leer así finalmente? De más, en ciertas preguntas, el arbitraje era lo más importante, el arbitraje contratado por horas, era muy importante eso, pero con respecto al auxilio de las Fuerzas Armadas, es importante porque la Corte Constitucional ha hecho establecimiento en el gobierno de Lazo, en estado de excepción, de que tenían que estar en los perímetros, o sea, no podían estar en los cárceles, por ejemplo, los militares adentro, tenían que estar los policías. Tenemos que recordar que los reos hoy en día son personas que tienen mejores armas, que no sabemos cómo pasan a las prisiones, a los centros de detención, a los centros penitenciarios, perdón, armas de guerra muy fuertes que los policías ni siquiera tienen. Entonces, hay una pregunta muy importante que lo podía aprobar la Asamblea, pero tenemos una Asamblea que ahorita va a estar en contra del presidente por el tema de las diferentes acciones que ha tomado la Fiscalía y también por lo que sucedió con la Embajada de México. Entonces, ahorita lo que se hizo fue, se le preguntó al pueblo ecuatoriano si queremos nosotros que haya estas reformas al Código Ergónico de la General Penal, por ejemplo, con que las armas que son decomisadas en vez de ser destruidas, por ejemplo, pasan a hacer armamento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que me parece fabuloso. Entonces, así el Estado incluso se ahorra dinero en comprar armamento. Entonces, yo no pienso que fue desperdiciada la pregunta, pero me hubiera gustado muchísimo que hubiera ganado las preguntas más importantes porque nada me sirve indicar que voy a garantizar la seguridad, voy a mejorar la seguridad. No existen los recursos, el dinero, para garantizarlos porque para todos se necesita plata y no hay plata que entre el Ecuador. Ahora, Juan Javier, regresando al tema este de la ley de extinción de dominio y en la actualidad jurídica que vive este país y acompañado con lo que se está suscitando en los Estados Unidos. Carlos Pollitt, el ex contralor del correísmo, se entregó a la justicia después de ser declarado culpable, un jurado de 12 miembros ya declaró a Pollitt culpable de 6 cargos que se le imputaban por conspiración por lavado de activos relacionada con el cobro de sobornos. Ahora, incluso se hablaba y se advertía de un riesgo de fuga por el antecedente de que el ex contralor ya huyó de Ecuador de una detención y porque todavía hay dinero en efectivo y propiedades que no han logrado ser rastreadas. Y esto quiero unir con el tema de la ley de extinción de dominio con esta pregunta que estamos analizando, Juan Javier, ¿va a ser realmente una garantía de que devuelva todo lo que fue ganado de manera ilícita a Carlos Pollitt? Acá en el Ecuador no, porque la ley es para los venideros. La ley de extinción de dominio es para los venideros. Se publicó en el texto oficial por el 2021, hubo muchas reformas este año, 2024, pero no, con respecto a Ecuador no lo veo porque si hasta lo tienen los gringos, la mayoría de los bienes son en Estados Unidos. Entonces, eso de ahí pasa al Estado estadounidense, eso es lo que va a suceder. ¿Y por qué Estados Unidos se declaró competente en este caso? Porque justamente entró dinero de los delitos que había cometido Pollitt al sistema financiero estadounidense. Entonces, por eso es que es competente y fue competente un juez de los Estados Unidos de América para juzgar a Carlos Pollitt. Entonces, lo que está en Estados Unidos están decomisando los bienes que pasan a ser del Estado y no sé el procedimiento de ley que existe allá, no me lo sé, pero sí lo que puedo decir es que lo que indicó el jurado, por ejemplo, que había un bien que recibió un dinero, pero no hubo, no pudo probar la fiscalía el nexo causarle un bien, no me acuerdo en dónde, un lugar de Corrado que iba, en una parte por allá, que no se lo quitaron a él. Entonces, en este caso, él se entregó, él podía estar libre si la jueza lo decidía porque se puede apelar, pero él se entregó los U.S. Marshall, va a estar detenido por estos días hasta que haya la sentencia y veremos qué pasa, pero acá en Ecuador con los bienes, no. Si tiene bienes en Ecuador tampoco porque la ley es para los venideros, se puede seguir el proceso penal acá pero tiene que estar acá en Ecuador, hay ciertos delitos que se pueden jugar en ausencia como el delito de peculado, pero para que sea juzgado acá en otros delitos que no son peculados tiene que venir acá al Ecuador. Entonces los ecuatorianos, vamos a ver, entonces los ecuatorianos podrán decir que para qué sirvió en todo caso esta pregunta acá de ley de extensión de dominio si no aplica para estos casos tampoco y vemos estos vacíos legales que al fin de cuentas quedan. Sirve como un seguro, esperemos que no vuelva a suceder algo así como lo de Poli, sea como un seguro para que futuros funcionarios desde el año 2021 que se publicó la ley tengan cuidado y sepan, si tú cometes estos delitos esto es lo que te podemos hacer en Ecuador, porque antes de esta ley podían hacer crearse estructuras sin que su patrimonio sea, podían perder todo como Jorge Iglesias que perdió su libertad pero si él llega a salir libre nuevamente que esperemos que no si va a salir libre él podría disfrutar de su dinero que quién sabe en qué parte del mundo está porque la ley de extensión de dominio no puede aplicar para él por lo que la ley jamás es retroactiva. veremos qué pasa porque la Cancillería de México ya lo está reclamando al ex vicepresidente Jorge Glass también para llevarlo a su país ahora, previo a la consulta ya para terminar la entrevista Juan Javier el presidente Novoa envió a la asamblea este proyecto de ley para reformar la ley de extinción de dominio en el que también se planteaba simplificar el proceso ¿parte de la estrategia pregunto del gobierno para que de alguna forma esto se cumpla? Para que sea más rápido y para que el Estado obtenga tales bienes porque lo que establece la ley inclusive es que el Estado podrá utilizar estos bienes inmobiliar entonces vamos a ver ahorita a funcionarios públicos esperemos que no haya esta corrupción pero funcionarios públicos inmobiliar o sí repartiendo los bienes entre ellos utilizando los vehículos cosas así son cosas que lamentablemente lo vimos cuando existía la extinta AGD sucedió eso bastante de este tema de corrupción cuando el Estado empieza a administrar a menos aquí en Ecuador administrar bienes ajenos o bienes incautados porque bienes incautados son aquellos que son una medida cautelar penal es una medida cautelar que si me declaran inocente los tienen que devolver al procesado entonces yo lo que veo aquí es necesitamos ver nosotros transparencia por parte del gobierno por lo que se realice en cada uno de los bienes y que no sea utilizada por burócratas de turno para satisfacerse con ellos y tampoco en las ventas los remates que hayan pasen entre amigos de gente del gobierno o gente cercana eso es lo que tenemos que detener que sucedió bastante con la AGD en un país de inmunidad y de impunidad como menciono Juan Javier muchísimas gracias por la entrevista dar la invitación a una próxima ocasión encantado muchas gracias a ustedes Juan Javier Santos Salvador abogado penalista hemos analizado la pregunta sobre la consulta y referéndum popular que tiene que ver sobre el traspaso de bienes ilícitos al estado piñalista chau